Bienvenidos a Review 5 Estrellas, hoy os traigo la review en profundidad de los nuevos QCI H3 Unos auriculares que ha lanzado QCI hace pues muy poquitas semanas Son de tipo diadema, este tipo de auriculares la verdad es que no los suelo traer al canal Si que es verdad que estos son los segundos que traigo Los primeros los traje hace ya muchísimo tiempo, creo que fue la primera review del canal Y bueno, deciros que próximamente voy a traer otros auriculares de este tipo Que son competencia directa, de estos QCI H3 Que son unos auriculares de diadema con muy buena relación calidad-precio, os van a encantar Así que bueno, sin más rollos, comenzamos con la review en profundidad de estos QCI H3 Y comenzamos como siempre con el unboxing que nos viene en esta caja Que viene pues muy bien protegida con una caja de cartón en el exterior Y un plástico de burbujas, vale Y bueno, dentro de la caja nos incluyen el auricular protegido también con esta bolsa de plástico Cable de carga tipo C con una longitud de 51 centímetros, bastante largo Un cable tipo jack 3.5 milímetros con una longitud de 1 metro y 20 centímetros, bastante largo Y por último tenemos aquí el manual de instrucciones que viene en inglés y chino Las características técnicas más importantes son las siguientes Bluetooth 5.3, codex SBC y AAC Drivers de 40 milímetros Puerto jack 3.5 para conectarlos por cable en vez de por bluetooth 5 micrófonos en total Cancelación de ruido en llamadas Modo de cancelación de ruido activa adaptativa más mejora del audio Modo resistencia al ruido del viento Cancelación de ruido activa de 43 decibelios Modo transparencia Modo gaming Tecnología multipunto Es posible conectarlos a dos dispositivos a la vez Compatible con asistentes de voz Compatible con la aplicación QCI Compatible con pop-up solo con dispositivos Android Ecualizador personalizable La capacidad de la batería es de 500 mAh Y por último son compatibles con Android, Windows, iOS, macOS, televisores con bluetooth, etc. Pasamos a lo que es el diseño que como veis el color es negro mate en casi todo el conjunto También están disponibles en color azul marino y blanco Si nos centramos en la diadema como veis es ajustable Este sería el máximo de apertura y este el mínimo Aquí vemos unas marcas para igualar el ajuste en los dos lados Esta zona está fabricada en aluminio resistente En la parte interna vemos una almohadilla que va a estar en contacto con nuestra cabeza Y es de un material muy muy suave y cómodo No es de silicona ni nada por el estilo Es una especie digamos de imitación al cuero Los altavoces se pueden girar de esta forma y moverlos hacia adentro Para que ocupen menos espacio Centrándonos en lo que es el altavoz derecho Por la parte externa tenemos diferentes botones Como por ejemplo el botón de encendido El botón para cambiar entre los diferentes controles de ruido El puerto Jazz 3.5 Un piloto LED El puerto tipo C para cargarlos El micrófono que gasta nuestra voz en una llamada Etcétera Después os explicaré todas las funciones que tenemos disponibles en estos botones En la parte interna vemos en grande la sigla R Y la almohadilla que es del mismo material que la diadema que hemos visto antes Muy blandita y cómoda Como detalles que he detectado Aquí vemos el logotipo de la marca en efecto espejo Aquí la sigla L y R En esta zona una rejilla que es el micrófono para la cancelación de ruido Y por último escondido vemos aquí información técnica Y debajo si os fijáis bien hay una rejilla para la salida del aire del driver Por último comentaros un poco el material de construcción Que es plástico por prácticamente todo el conjunto Y se siente un plástico de una calidad correcta Sin más como siempre os digo esto pasa en el 95% de los auriculares Los fabricantes abaratan costa en el material de construcción Si los cuidáis no vais a tener problemas de calidad Las dimensiones y el peso os lo estaré poniendo en pantalla El piloto LED en el momento en el que encendemos el auricular se ilumina en blanco Cuando lo apagamos en rojo Y cuando está en el modo emparejamiento parpadea en blanco y rojo Cuando está encendido y emparejado a un dispositivo Parpadea en blanco cada 10 segundos Para indicar pues que está encendido Mientras lo cargamos se ilumina en rojo Y cuando está a 100% cargado se ilumina en blanco Para encender este modelo presionaremos el botón multifunción 2 segundos Y escucharemos un pitido a los pocos segundos Escucharemos otro pitido diferente Y esto quiere decir que se encuentran en el modo emparejamiento Y que podemos buscarlos en nuestro dispositivo con el nombre QCI H3 Una vez conectado al dispositivo Nos lo confirma el auricular con otro pitido Para apagarlo pulsaremos el botón multifunción otra vez 2 segundos Y se apagará La aplicación la verdad es que es una pasada Tiene un diseño muy bonito y es súper súper completa La han mejorado mucho con respecto a hace unos años Cuando probé por ejemplo los QCI T11 Para emparejarlos es muy sencillo Simplemente los conectamos al móvil primero Desde los ajustes bluetooth Y después entramos a la aplicación Y los busca automáticamente Para entrar a la aplicación No me ha hecho falta registrarme Simplemente le he dado al modo turista En el apartado principal podemos ver el porcentaje de batería que tienen En el apartado Mii Debemos activar esta función Para que nos salte el pop-up Al encender los auriculares El pop-up funciona bien en mi Poco X3 Pro Y tiene una animación muy bonita En el apartado sonoro podemos seleccionar un modo de ecualización predeterminado Y crear nosotros mismos nuestro propio ecualizador Lo bueno es que podemos crear diferentes perfiles de ecualización No solamente uno Como pasa en otras aplicaciones Aquí podemos seleccionar el modo ANC El modo transparencia O el modo normal Dentro del apartado ANC Tenemos muchos modos disponibles En el modo ruidoso Los auriculares cancelan el ruido de una manera potente Pero no darán el máximo En el modo desplazamiento Cancelan el ruido al máximo Y está destinado para entornos donde tengamos mucho ruido alrededor El modo interior es un modo menos potente que los dos que os he mencionado Destinado para entornos más tranquilos Y el modo resistencia al ruido del viento Es un modo para los días que vayáis por la calle y haga viento Sentiréis que el ruido del viento al chocar contra el micrófono Pues se reduce ¿Vale? Todos estos modos que os he mencionado Tienen una regulación de tres niveles Por último comentaros el modo adaptativo Que lo que hace es analizar el ruido que tengamos alrededor Y adaptar el ANC a ese ruido que tengamos Si analizamos cada modo de ANC La verdad es que todos me han gustado y funcionan genial Cuenta con un ANC muy muy potente Que es capaz de reducir las voces de las personas No en su totalidad Pero si las reduce algo Son una pasada la verdad Cancelando el ruido Si buscáis buen ANC Os lo recomiendo con los ojos cerrados Da hasta miedo de como ahí están el ruido Sobre todo las frecuencias graves Y bueno respecto a la cancelación pasiva Pues también es buena lógicamente Ya que son pues de diadema Y esto ayuda pues bastante a que el ANC haga un buen trabajo Si hablamos del modo transparencia También me ha gustado bastante Es muy potente y se siente natural Amplifica muy bien el ruido En general pues estoy muy contento Tanto con el ANC Como con este modo Una de las mejores características de este modelo Si pasamos al apartado de configuración Aquí podemos configurar los botones de subir y bajar el volumen Y el botón de encendido Dentro del botón de encendido Podemos configurar cuatro funciones En resumen Podemos activar todas las funciones importantes No hay que dejar ninguna fuera De fábrica Vienen configurados de esta forma También tenemos un modo para buscar los auriculares Para apagarlos automáticamente con un temporizador Activar o desactivar el modo gaming También podemos hacerlo Actualizar por Firework Los auriculares Que lo he hecho y lo he actualizado Pues perfectamente Y en más configuraciones Podemos por ejemplo Resetear los de fábrica La conexión multipunto Pues deciros que en general Me ha funcionado bien Los he conectado a un ordenador Y a un móvil Y bueno pues Para emparejarlos a dos dispositivos Primero los emparejamos al primer dispositivo Una vez emparejado al primero Los desconectamos Y los emparejamos al segundo Una vez conectados al segundo Ya podemos conectarlos al primero El multipunto como digo funciona bien Cuando estoy escuchando música en el móvil Y pongo un vídeo en el PC Se pausa la música del móvil Y se reproduce por los auriculares El vídeo del PC Y este cambio de sonido Pues lo hacen automáticamente Y tarda pues Uno o dos segundos La batería Pues es un punto muy positivo Lógicamente No he podido hacer la prueba De reproducir música continuamente Al 100% de volumen Como hago con los auriculares TWS Porque si no me tiraría días Haciéndola Ya que tienen una batería De larga duración Pero si que he hecho la prueba De probarlos todos los días Durante dos o tres horas Con el ANC activado Y a la semana Pues todavía tenían Todavía tenían un 20% de batería La verdad es que es una pasada Y bueno pues No esperaba menos En este tipo de auriculares La verdad La batería como digo Es un punto súper positivo No debéis preocuparos Por esta característica Además en el caso De que se os queden sin batería Siempre podréis usarlos por cable Si los usáis por cable Ojo a esto Que es importante Solo sirven para reproducir sonido El ANC La aplicación Y demás No se pueden usar Si los tenemos conectados Por cable Esto es normal En este tipo de auriculares No es una excepción En este modelo Respecto a la calidad De sonido Pues me ha convencido Bastante Me parece buena Por el precio Una calidad De sonido Pues disfrutable Tenéis pues Diferentes modos De ecualización Predeterminados Podéis crear vosotros mismos Vuestra propia ecualización Y además podéis crear Diferentes perfiles De ecualización Y bueno Como digo Pues es una calidad De sonido Que al 95% De personas Os va a convencer Así que es verdad Que si eres profesional Del sonido Y has probado Auriculares de Diadema Pues de 200 300 euros Pues estos auriculares Pues a lo mejor No te gustan Vale Pero a los que no somos Profesionales del sonido Y simplemente queremos Pues escuchar música Y disfrutar de ella Van sobrados Vale Por defecto Vale De fábrica Se centran más En frecuencias agudas Y medias Los bajos Pues se sienten Son disfrutables Pero no No se No se sienten Muy muy potentes Vale De fábrica Esto tocando El ecualizador Pues los podéis Hacer que se Sientan más potentes Y lo dicho Una calidad de sonido Que me ha gustado Bastante Vale Si buscáis Pues buena calidad Vale Disfrutar de la música Pues os van A convencer También tenéis la opción De usarlos por cable Vale Para una Para un audio Sin pérdidas Pasamos al micrófono Que la verdad Es que me ha convencido Lo que me ha gustado Sin ninguna duda Es la amplificación De mi voz Vale Se siente muy muy potente La naturalidad También me ha gustado Es buena La definición Es correcta Y bueno El ruido de fondo Vale Con el ventilador Pues se nota poco Vale Y mi voz Se mantiene estable Potente Y con una definición Correcta Cuando pongo el ventilador Más ruido De niños jugando El ventilador Se nota también Muy poco Y los niños Si que se notan Pero bueno Esto es normal Vale Ya que son voces agudas Y cuesta más Pues reducirlas Pero En esta prueba Pues mi voz También se mantiene Estable Y fuerte Vale El micro Como digo Pues me ha convencido Creo que es un micro Apto Para llamadas Telefónicas Esto es una prueba De audio Realizada Con la grabadora De voz Del PC Para comprobar La calidad Del micrófono De los QCI-H3 Sin ruido De fondo Esto es una prueba De audio Realizada Con la grabadora De voz Del PC Para comprobar La calidad Del micrófono De los QCI-H3 Con un ventilador De fondo Cerca de mí Generando ruido Y ruido De fondo De niño Jugando A un volumen Medio Alto Pasamos A la comodidad Ergonomía Ajuste Y protección IP La ergonomía Bien Las almohadillas Se adaptan Correctamente A las orejas Y la diadema También A lo que es La forma De la cabeza En este sentido No he notado Nada fuera De lo normal La ergonomía Es lo principal En unos auriculares Si no hay ergonomía Pues no van a servir Absolutamente Para nada Respecto a comodidad Me ha parecido Muy buena Se sienten Ligeros Colocados Vale No he notado Pesadez En la cabeza La almohadilla De la diadema No molesta Al cabo De un rato Y las almohadillas Del altavoz Tampoco Algo que si he notado Vale Pero esto creo Que es totalmente Normal Es un poco De calor En las orejas Al rato De tenerlos Puestos Vale Pero como digo Esto creo que es normal En este tipo De auriculares Respecto al ajuste En casa Es bueno Vale Se sienten firmes Vale Se ajustan perfectamente No se caen De ninguna manera Y el ajuste Haciendo deporte Pues no los he probado Pero yo la verdad Es que para hacer deporte Este tipo de auriculares No los recomiendo Vale Yo prefiero Los tvs Que os traigo siempre Con su estuche De carga Eso para mi Es lo mejor Vale Para hacer deporte Sobre todo Los auriculares De este tipo Que tienen patillas Estos se ajustan Muy bien Se sienten ligeros Y no son Digamos Tan trasto Como estos Vale Esto yo lo recomiendo Más Pues para Bueno Para tenerlos Para usarlos Con el ordenador Ver vídeos Y demás Respecto a la prueba De pulverizado De agua Pues no la he podido Hacer Porque no he visto Por ningún lado Que tengan Protección IPX Vale Y bueno Pues lo dicho No tienen protección IPX Pero bueno Esto creo que también Es normal En este tipo De auriculares Pasamos a lo que es La latencia Que bueno Esta prueba La he hecho En un poco X3 Pro Con bluetooth 5.0 Y codec SBC Y como siempre En todos los modelos Con bluetooth Chavales En youtube Bien Y en videojuegos Online Mal También he hecho Esta prueba Conectándolos A través del cable Jack 3.5 En videojuegos Online Y con el cable Jack 3.5 Pues en videojuegos La latencia Pues prácticamente No se siente Creo que He obtenido Unos 100 milisegundos Con el cable Jack Lo cual es una latencia Pues bastante baja Y lo dicho En youtube Y demás Bien con bluetooth En videojuegos Online Con bluetooth Mal Y con el cable Jack 3.5 En videojuegos Bien Por 35 euros Que los he comprado En aliexpress Me parecen Espectaculares Los podéis conseguir A este precio Perfectamente Si estáis Pues cada día Mirando Ya que Goodday Pues suele Poner Ofertas Bastante buenas Y es que No se puede pedir Más Como digo 35 euros Y es que Son súper Completos Yo pagaría Hasta 50 euros Por estos Auriculares Cualquier duda Que tengáis Dejádmela En los comentarios Y os responderé Lo antes posible Y nos vemos En el siguiente Video Adiós